Hola chicos, muy buenas que tal, perdón por la voz, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con los mejores pronósticos que vemos para mañana, día jueves 4 de enero y bueno hoy vamos a hacer el resumen primero, la verdad que bueno ha estado bien, ha habido un par de fallitos, el Madrid ha hecho un partido malo, el mayor que ha encerrado, 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 cada uno hace su partido no, pero hay partidos así que da pereza, da pereza con los equipos así, en cambio el Girona, el Chico Madrid, ese Girona tendría que haber más equipos, como el Girona, madre mía, 3 a 2 primer tiempo, bueno, aquí que teníamos que el Madrid ha marcado su más goles, gana 1 a 0 en Madrid, entonces pudo hacer ese segundo gol, metió ya un poco tarde, bueno, minutos setenta y tantos, gol de Rüdiger en un córner, así que nada, una pena, se nos queda, se nos queda ese partido 1 a 0, Girona Atlético Madrid, teníamos el más uno y medio, os dije, me parecía que pagaba demasiado alto el dos y medio para los de goles que hace el Girona, fuimos a asegurar un poquito más bajándole un gol, pero vamos, fijaros que goleada, y veremos la segunda parte si no hay más goles, bueno, hay el Celta, me había olvidado el Celta, os dije, me gustaba el ambos marcan, pero igual, vamos a asegurar un poquito, vamos al 1 y medio, rápido, se dio el ambos marcan, el 1 y medio, al minuto 16, así que bueno, luego ya en el descuento ganó el Celta, partido que debería ser de tarjetas, no sé si lo llegué a comentar, y al final no le, no sé si lo dije, lo haya pensado en tarjeta, no entre menos mal, porque la verdad que, que horrible, horrible, los árbitros, en fin, lo de siempre, no, tampoco fue un partido de mucha falta, pero bueno, a ver, que lo he dicho esto un poquito, en vez de seguir el orden lo he dicho un poco atropellado, bueno, PSG, gol de Mbappé, lo tenemos el gol de Mbappé, es la opción que habíamos jugado, en Italia teníamos el partido de la Atalanta, más 1 y medio, os fijasteis, uy, la Roma, la Roma, os fijasteis que siempre se daban vos marcas en el partido de la Atalanta, y 2 y medio, se ha vuelto a dar, 3-1, otros tenemos el más 1 y medio, la Roma, que le pasa a la Roma, muchas tarjetas, madre mía, una locura de tarjeta de este partido, fijaros, al minuto 9 ya tenía 3 tarjetas de extremones, que locura, bueno, este partido no lo teníamos empatando la Roma, mira, bueno, seguimos, en Grecia teníamos, me he pasado Grecia, por aquí arriba, teníamos el Olimpiakos, al final creo que dije 1 y medio entre los dos equipos, lo cambiamos porque pagaba bien, da igual, al final no se ha dado, se falla un penalti al Olimpiakos, minuto 49, Fortunis, Constantino Fortunis, 2,9 millones de valoración, pues hijo, mejor no tire más penaltis porque no se ha fastidiado, fue un partido de tarjeta, fijaros, y bueno, fuimos que ganar Olimpiakos o el más 1 y medio, ni una ni otra, en el Aika, el Aika Handicap de menos 1.0 se da, el Aika ha marcado 2 o más goles, se da, y el Panathinaikos le fuimos que marca 2 o más goles, 2 a 0, se nota, y tenía, ah, en Gales teníamos un partido aplazado, no salía siquiera, a ver, aplazado el TNS, se aplazó este partido, así que nada, al final han sido 2, 4, 6, 8, 9, de los cuales son 8 los que se han jugado, 6 aciertos, 2 fallos, bueno, esto es lo que ha sido. En el otro canal de YouTube que os dije que estamos moviendo un poquito, empezando a subir vídeos, ayer subimos la NBA, de 5 pronósticos se nos dieron 4, nos falló uno por muy poquito, este es el canal, ¿vale?, para los que me queráis seguir, de momento somos poquitos, 229 suscriptores, lo voy compartiendo por Telegram también, pero bueno, la gente le cuesta un poquito entrar, así que nada, para los que queréis entrar, estos son, fijáis, fijaros, que tenemos estos dos vídeos subidos, los otros vídeos serán de hace 200 días, hace bastante tiempo, ¿no? Estos son los que estamos subiendo ahora, así que nada, este que hemos subido hoy, que tiene 157 vídeos, puedes entrar todos los que queráis, suscribiros y bueno, ya estaremos subiendo a la NBA, si no todos los días, intentaré, como dije, 3 o 4 días por semana, ¿no?, porque no hace nada tiempo para todo. En Telegram hemos llevado una jugadita, hoy se nos ha fallado, hoy se nos ha fallado, hay que decirlo, más de 6,5 tiros a puerta del Real Madrid, hicieron solo 5, estuvimos ahí, nos quedaron 2 tiritos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que fue, ya sabéis, os dejo en la descripción, os dejo el enlace al canal de Telegram, para que os unáis todos los que queráis. Esta noche, quizás, quizás no vamos a iniciar un poquito en el hockey, ¿vale? Ya que la NBA estamos subiendo la en vídeo de YouTube, pues no vamos a repetirla en Telegram, quizás lance algunos partidos de hockey, ¿no? Toca ver qué hacemos. Bueno, vamos para mañana, tenemos aquí los partidos seleccionados, efectivamente, el día de la idea lo vamos a dejar para el final, para que veáis, vamos a poner una cuota muy, muy, muy alta, muy arriesgadita, pero bueno, a veces me gusta hacer esas cosas y a cada uno elige, después lo cuento. Los dos partidos en Grecia, creo que son dos buenos partidos a las tarjetas, equipos, sí que verdad que baja un poco el tema de las tarjetas, quizás que no haya espectadores, a veces los espectadores presionan mucho al árbitro y tal, pero bueno, igualmente creo que es un partido de tarjetas. Dos equipos que vienen ahí por la zona baja, les cuesta mucho hacer goles, entre ellos normalmente sí que ha habido goles en algunos de los últimos partidos, anteriormente nada, pero bueno, creo que es un buen partido al 3,5, más de 3,5 tarjetas, lo mismo el Atromitos con el Equifixias, el Equifixias ahí abajo, Atromitos un poquito más arriba, pero bueno, equipos de la zona media-baja, ¿no? Sobre todo el otro equipo que viene ahí abajo. Igual, más de 3,5 tarjetas. Vamos con tarjetas también en el Sevilla Athletic Club de Bilbao, el Sevilla ha mejorado después de cambiar de entrenador, aunque viene muy abajo, ganó el último partido, creo que fue, ganó el último partido, perdí con el Atleti, que anteriormente haya ganado al Granada 0-3, y bueno, el Tío de Bilbao pierde a Iñaki Williams, por ejemplo, que se va a la Copa de África, pero bueno, está jugando, está haciendo muy buena temporada este equipo, y nada, yo creo que un partido ahí bastante apretadito, vamos a ver el árbitro, Martínez Sánchez, bueno, esto suele ser de tarjetas, los hábitos cuando les dé, hoy por ejemplo el de Granada-Cádiz, no sé, uy, casi empata el Atleti, ha hecho una expulsión ahí, que no sé, cosas, no sé, muy raras los árbitros, la verdad, que no sé, cada vez yo creo que están peor, en España, en todos los sitios, pero en España, los últimos meses están también haciendo cosas muy raras, pero bueno, esperemos que, esperemos que salen las tarjetas, más de 4,5 tarjetas en este partido, tenemos FF, FAK, vale, perdón, en Inglaterra este fin de semana no hay Premier, hay Copa, y bueno, siempre la Copa, trae buenos partidos, Crystal Palace, Everton, dos equipos de, de la Premier, yo creo que es un partido de tarjetas, entre ellos, aquí tuvieron 4 tarjetitas, más partidos atrás, tuvieron aquí, también 3,5, yo creo que debería ser un partido de tarjetas, vale, equipos ahí, que bueno, pues le viene muy bien, pasar alguna ronda de Copa y avanzar, y creo que debería ser un partido de tarjetas, así que verdad, hay equipos que a veces juegan con suplentes de estas competiciones, pero bueno, al final hubo un Everton que a lo mejor se le viera bien y llegase y pudiese ganar la Copa, pues le daría, le daría el plaza europea para el año que viene, pero bueno, creo que ya digo, más de 3,5 tarjetas debería de darse, Juventus-Salernitana, dos o más goles para la Juve, yo creo que igual, es una competición donde la Juve podría ganarla, aunque todavía hay equipos fuertes compitiendo, pero bueno, debería de ganar este partido, debería ganarlo bien, por lo menos con dos golitos, ya digo, que marque dos o más goles, si gana o no gana, yo creo que si la Juve marca menos dos goles, gana el partido, a veces hay partidos locos, un 2-4, un 2-3, un 2-2, qué sé yo, pero vamos con que marca dos o más goles, la Juventus de Turín, y vamos con, vamos con el Barça, el Barça ya sabéis, está jugando mal, le cuesta ganar los partidos, no mete muchos goles, a lo mejor a la mañana mete cuatro, bueno, qué sé yo, yo digo lo que, lo que están haciendo, ¿no? Normalmente es bueno en córners, es bueno en córners, así que, bueno, yo creo que el Barcelona saca más de 3,5 córners, es una opción de lo mejor este partido, a principio, luego a lo mejor meten goles, y no hacen córners, salen tarjetas, y no hacen córners, le vamos a goles, hacen ocho córners, y no hacen goles, ya sabemos, esto, esto lo tiene que ver uno, antes de, antes del partido, hemos estado olvidando ya, de la jugada grande, es una cuota 7, vale, en Australia, hemos jugado algo, ¿os acordáis en Nochebuena, Nochevieja, hicimos alguna apuesta, de este tipo de tarjetas, en Nochevieja, que nos falló el Arsenal, que marca dos o más goles, contra el Fula, ¿os acordáis? la cuota 13, aquella nos salió, nos falló, por ese gol del Arsenal, vamos con ese partido, tarjetas, a ver, mi opción, mi opción, ambos equipos reciben, tres o más tarjetas, eso está pagando, una cuota 7, que el equipo local, recibe tres o más tarjetas, paga, paga ya una cuota, dos y pico, el visitante pagará, algo más todavía, podéis irle, si queréis bajarle, ya digo, mi opción es, ambos equipos reciben, tres o más tarjetas, cuotas 7, podéis bajarle la opción, podéis ponerle, si queréis, más de 4,5 tarjetas, por ejemplo, paga 2,20, que está bastante bien, más de 3,5 tarjetas, estará pagando unos 60, unos 70, queréis ponerle, que ambos equipos reciben, dos tarjetas, pues, pues también pagará bien, no sé, cada uno elegir la opción, que queráis, yo os digo, mi opción es, ambos equipos reciben, tres o más tarjetas, muy complicado, muy complicado, es una cuota 7, obviamente no es fácil, pero bueno, ahí le vamos a ir y ojalá, pueden ser partidos, suele ser un partido de goles también, pero no sé, en Australia me están usando las tarjetas, a lo mejor luego sacan una para cada uno, bueno, está llegado, ya sabemos cómo es, así que nada, con esto nos vamos para mañana, a ver si ya, la verdad no me gusta el fútbol estos días, no he dicho mucho, pero no me gusta nada, en esta época no me gusta la verdad el fútbol, nada, porque no hay tanta liga, ahora la Premier resulta que es la FAK, el fin de semana, los italianos copa también, no está Portugal, no está Francia, no está Holanda, estoy deseando que pase este mes y vuelva a estar liga, no, vamos así de vez en cuando, luego vienen las selecciones, también es un rollo, luego no sé qué, luego están todas las ligas y no falla cualquier tontería, pero bueno chicos, es lo que hay, dejad vuestro leyes si os ha gustado el vídeo, últimamente estoy dejando algunos likes más, a ver si seguimos subiendo, los likes son muy importantes para que nos promocione YouTube, el canal, los vídeos, para que nos conozca más gente, y bueno, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, os espero en el canal de Telegram, yo os he dicho y bueno, lo he dicho, saludos para todos, que estéis todos muy bien, que paséis un muy buen día, mucha suerte, y nos vemos en el próximo vídeo.